Música Cordial saludo, mi nombre es Kelly Castro Hernández, soy licenciada en educación básica con énfasis en humanidades. Me desempeñaré como tutora de la Cátedra de Educación Sexual para Niños y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales en el marco del diplomado en Necesidades Educativas Especiales. La Cátedra de Educación Sexual para Niños y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales se presenta como una orientación pedagógica para abordar el tema de la sexualidad en esta población. Esta cátedra tiene como finalidad ofrecer información actualizada a los docentes y padres de familia para que desde su rol y su labor puedan orientar la formación de sus hijos en un aspecto tan importante como lo es la sexualidad. La invitación es a que aborden cada una de las unidades temáticas de esta cátedra y participen activamente de las actividades de aprendizaje que estarán dispuestas en la plataforma del diplomado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!